Música Detrás de mí podéis ver la Huilaya 27 de febrero, otro de los campamentos permanentes de refugiados políticos saharauís que están cerca de la zona de Tindú, todavía en el territorio de Argelia, puesto que Marruecos no les deja volver. A las zonas ocupadas. Veis las construcciones de adobe, las jaimas en las que viven las familias y también más cerca la zona de corrales, donde cada familia tiene guardados a las poquitas cabras o animales que les ayudan a subsistir en su día a día. Las mujeres saharauís aquí están verdaderamente empoderadas y se encargan de la administración de las huilayas, es decir, de los campamentos de refugiados políticos en los que viven. La mayor parte de la gente que preside o que dirige las huilayas son mujeres, o de las dairas son mujeres. Música Hoy hemos venido a visitar la guardería de la Daira, la guardería a la que están escolarizados todos los niños entre 3 y 6 años. Hay que recordar que esta guardería se mantiene gracias a los proyectos de cooperación internacional y que más del 70% de la población del Sahara es población joven. Estamos viendo uno de los centros de salud de una de las dairas de Esmara. La verdad que la distribución del centro de salud es muy parecida a lo que podríamos encontrar en España, con una farmacia, con una atención a partos y con una zona de consulta primaria. La verdad que es muy parecido, las condiciones no son las que tenemos en España, pero la distribución es muy parecida y son mujeres mayoritariamente las que se encargan de hacer estas tareas. Gracias al espíritu, al alma de las personas que viven aquí, esperando todavía una solución que ha de venir de los diferentes países y que ha de venir también de España y Francia, que tuvieron una responsabilidad enorme, sobre todo España, en la situación que ha traído a los saharauis a no tener ahora mismo un país sino ocupado por Marruecos. Un pueblo orgulloso, un pueblo valiente, un pueblo que merece una respuesta a la altura de su dignidad y a la altura de los derechos humanos. Sahara Libre, Sahara Jorra. No, no. Halla Libre, Sahara Jorra. Halla Libre, Sahara Jorra. Milef Gother настроidos También Terroros, mi este